Sé que tú vas a partir Sin decir ni adiós Sin dejarme un recuerdo de amor Quiero solo decirte antes De ese postre instante Que te arrepentirás Después porque en tu camino Encontrarás tristezas Y hasta el fin de tu andanza No hallarás nadie mejor que yo Mirad el futuro es cielo Voy a sufrir en un hielo Pero tú has de sufrir también Cuando más precisaba yo de ti Tú me abandonas y yo mismo sé por qué Pero escucha lo que digo ¿Quién niega no fundía En sombra de morir? Pero escucha lo que digo ¿Quién niega no fundía En sombra de morir?